Música Bueno, me parece a mi que con lo que tenemos aquí detrás, hoy el vídeo no le hace falta presentación Aquí tenemos la Fontana de Trevi y sí, hoy estamos en Roma Música Música Estamos en Plaza España, uno de los mejores miradores de la ciudad, gratuitos Creo que aquello de allí al fondo es el Vaticano Música 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 Estamos de camino a la entrada de... de la joya de la corona de Roma, Coliseos Y ahora os lo mostramos por sus interiores Música 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 Hasta aquí este vídeo en Roma, fin de semana, esperamos haberos enseñado lo esencial y algunas otras cositas no tan conocidas como donde estamos el jardín de los naranjos, con vistas muy bonitas también de la ciudad, como se suele decir, stay tuned porque tienen más vídeos. Música 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 Música